Es muy importante el control de la reproducción en caninos y felinos porque eso nos permite poder tener controlada la zoonosis, poder disminuir el riesgo de accidentes por mordeduras ya que disminuimos la cantidad de animales sueltos en la vía pública y de esa manera podemos tener un control sobre las enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades que se transmiten de los animales al humano. Para poder tener controlado tenemos que hacer una campaña masiva, extendida en el tiempo y en forma gratuita. Eso es lo que permite realmente que todo el mundo pueda acceder a este beneficio de la castración. La castración no solamente da un beneficio desde el punto de vista del control de la fauna urbana, sino que además da beneficios en la salud de los animales. En las hembras castradas, antes de su primer celo, evitamos la posibilidad de que haya tumores de mama. En el caso de los machos evitamos la posibilidad de que haya problemas de agresividad también, problemas de próstata avanzada edad, tumores de testículo y en general son perros más caseros. Aprovechamos estas campañas para también vacunar contra la rabia y además desparasitamos. Lo primero que hay que hacer es elegir el lugar que tenga necesidad por la cantidad de animales que hay en esa zona. En segundo lugar lo que hay que hacer es la difusión de que vamos a estar un día determinado en un operativo de castración, vacunación y desparasitación. Una vez que nos reunimos todos en el quirófano móvil, ordenamos caninos por un lado, felinos por el otro y les asignamos un número a cada uno, por separado caninos y felinos. Sobre el quirófano móvil tenemos la posibilidad de poder realizar todas las maniobras. Como primera medida subimos los animales, los rasuramos, preparamos la zona donde vamos a trabajar y luego se realiza el acto quirúrgico. Una vez que tenemos el acto quirúrgico realizado los animales se recuperan en una zona destinada para eso que es la otra punta del quirófano móvil que sobre una colchoneta esperamos a que recuperen los reflejos. Una vez que han recuperado sus reflejos y se han despertado de la anestesia se los entregamos a los dueños. Bienvenida Jimena Mangas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien, muy bien. Con ganas de escucharte acerca de este tema. Hablar un poquito de lo que pasaron acá en el video de castración en perros y en gatos. Las personas tienen temor, ¿no? A castrar, si está bueno, está mal. Claro, podemos hablar un poquito de eso. Primero que nada, ¿qué es la castración? O sea, ¿qué significa castrar a un animal? El término en medicina se llama ovario-histerectomía en hembras. Es decir, la palabra ectomía significa sacar. Se sacan los ovarios y el útero muchas veces en gatas o en perras. Y en machos es orquidectomía, que es sacar los testículos. ¿Por qué se hace esto? Desde una perspectiva médica, evitamos todas las enfermedades del aparato reproductor. Tanto cáncer en testículos como en ovarios, enfermedades infecciosas y transmisiones de enfermedades venéreas entre animales. Desde el punto de vista de la salud pública, lo que podemos decir es que hay un control de la natalidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mundo, una salud. Es decir, al disminuir los animales que son indeseados, o sea, la mucha cantidad de animales que no tienen dueños, disminuimos el riesgo de contagiarnos de enfermedades parasitarias, la rabia, mordedura de perros. Eso desde el punto de vista de salud pública. Y el abandono totalmente. El abandono, obviamente, también. Entonces, hay algo que es muy importante. Digamos, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué castrar otra de las razones? Bueno, disminuimos un poquito los conflictos sociales. ¿Por qué? Porque tener una perra entera, un perro entero, salimos a la calle y la perra está en celo. Entonces, ¿qué pasa? Se arma lío en el barrio. Se arma lío porque empiezan a haber discusiones de que el perro se quiere montar a la perra y todo lo que pasa en... Un espectáculo dantesco. Un espectáculo. Entonces, evitamos también un poco del conflicto social. Claro. Y además... La preñezco robo. Y el sufrimiento del animal. Yo tuve dos gatos. A uno lo castré y al otro no. Y la verdad es que lo pasó peor el que no. Porque se iba todas las noches, volvía todo roto. ¿No? Hasta que un día no volvió más. Claro. Por esta necesidad de tener que ir en búsqueda de lo que estabas necesitando, pobre gatito. Exacto. Lo dijiste perfecto con esa palabra. Necesidad. Acá estuvimos hablando muchas veces de las necesidades comportamentales. Si yo dejo un animal entero, su comportamiento sexual va a estar intacto. Entonces, el animal va a tener necesidad de expresar primero el cortejo, que es una parte del acto sexual. Que es maravilloso. Que es maravilloso en los gatos. Van en cámara lenta, haciendo una cosa. Los gatos, aparte, en un punto, son mucho más demostrativos que los perros a ese nivel. Yo he tenido gatos y perros. ¿Cómo hacía tu gato? No, la gata gritaba Raúl directamente. ¿Raúl? ¿Raúl, Raúl, Raúl? ¿Qué es lo que se ha buscado? Antes de que la encerraran. Hay que conocer a Raúl. ¿La finí grabada? No, no la tengo grabada. Pero la tuve que encerrar. Se fue con Raúl. Era un delirio. Era un delirio, pobrecita. Bueno, pero por ejemplo, de esto lo que sacamos. A mí una vez me vinieron a hacer una consulta una señora preguntándome, mi gata está sufriendo mucho. Claro. Por los gritos que manifiestan las gatas y todo el comportamiento de ruedo y todo eso. Pero realmente uno les está prohibiendo un comportamiento que es totalmente natural. Entonces, desde el punto de vista del bienestar animal, tenemos esa parte. ¿Castración? Sí. Castración, sí. Perfecto. Ahora, prohibírselo no es natural. Claro, ese es el punto. Que si yo, muchas personas dicen, pero no sufren si yo les saco una parte de su sistema orgánico. No se entera, en verdad, ¿no? Claro, porque la castración temprana, es decir, antes de la pubertad, lo que promueve es eso. Es decir, no hay hormonas, no hay hormona alinqueada al sistema nervioso, no hay conducta. ¿Sí? Desapareció. Más aún cuando los machos se ponen medio agresivos, cuando no están castrados, etc. Evitamos la agresión intersexual, ¿sí? La competencia entre machos también. ¿A qué edad hay que hacer la castración? Prepuberal, o sea, antes de la pubertad. Pero cuando, yo no sé, cuando le viene a mi gatito. Y generalmente, a partir de los cinco meses, hasta los ocho o nueve meses, promedio en gatos y en perros. Porque el primer celo es, perdón, el primer celo es a qué edad. El primer celo, generalmente, depende mucho de la raza, del tamaño, ¿sí? Pero un aproximado ocho o nueve meses, más o menos. ¿Y si es que hay que dejarle tener un celo, es verdad, o es un mito? No, por eso estábamos hablando. Mejor sacar las hormonas antes del tiempo y prevenir todo lo que sea un... ¿Y no le impiden el desarrollo hacerlo antes? No, en realidad no, no está totalmente demostrado. Son más los beneficios, todos los que fuimos nombrando, son más los beneficios que el tema de dejar al animal neutro. Queda neutro el animal. Neutro, lo neutralizamos. ¿Los perros tienen este problema psicológico después de castrarlos? Que quedan, dicen, no sé, no lo he visto en mi perro, pero como que se quedan más cansados, no juegan más. ¿Es verdad esto? Muy mansos, ¿no? Claro, como que quedan más retraídos. No, al contrario, en realidad tienen mucha más energía para hacer otras conductas, ¿sí? El tema es que por eso se recomienda antes de la pubertad, porque si no, ya las hormonas maduraron al sistema nervioso. Claro, conoció su sistema nervioso con alivio sexual. Claro, claro. ¿Qué hacemos con el perro de Augusto, entonces? No, no tengo más, pobrecito. No, no, ya está, ya está. Bueno, llegó tarde. Igualmente se puede encastrar a cualquier edad, yo estoy diciendo lo que es más recomendable. Exactamente. Hay videos de gatitos. Tenemos. Hay videos de gatitos. A ver, ¿qué nos pueden mostrar los gatitos? Me encantan los gatitos. Ah, este que defiende. Este defiende al perro, ¿no? Cuando lo va a atacar. ¿Es un perro o un gato lo que va a atacar? A ver. El perro va a atacar. Un momento, le damos tiempo a que aparezca. Ahí está el perrito. Perro guacho. Ese le gustó. Perro malo. El nenito se fue con la bicicletita. ¿Cuántas cámaras de seguridad tenía? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! Pará, eso es un error. ¡No, genial! Y el gato sale a defenderlo. ¡Ay, me muero! ¡Qué amor! En YouTube se puede ver la nota después al dueño del gato. Entonces, es que todo lo pasó. No lo puedo creer. Bueno, la mamá sale corriendo, que corra rápido ese perro, porque te digo que cuando la agarre la madre... Y este gato, ah, sí, abren cajones. Yo conocí un gato que había en la heladera. A ver. Es un gato chorro. Ah, mirá. ¿Qué se está robando? Estará robando. Ahí va. Se está robando. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Un juguete. ¡Ay, no! ¡Ay, yo lo fui! El gato de gato no fue. Lo descubrieron. Mirá, mirá, bajó las orejas. Yo no fui. Disimula. No, genial. Qué hermosos videos. Genial, genial. ¿Y ahí qué tenemos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué gatitos? ¡Ay, gatita! ¡Ay, le ilusioné! ¿Vas a regalar gatitos? No, no, no. Jimena, ¿cuándo vas a traerme unos cachorritos de gatitos de perritos? No, no, que justamente de eso se trata. Vamos a traer para fomentar la adopción responsable. ¿Qué trajiste de esta caja, Jimena? ¿Por qué les traje esa caja? Lo que vimos en el video son, lo que venimos diciendo un poco de esta necesidad de comportarse de los animales, ¿no? Las conductas, cómo salen motivadas intrínsecamente. El video, especialmente el del gatito que busca, bueno, está haciendo algo, ¿sí? Claro. Hay un tema con esto de la observación de la conducta. Hay una interferencia cuando tratamos de dar una explicación a la conducta, ¿no? No buscamos explicar a la conducta en sí, sino dar herramientas como para que... Claro. Claro, más que nada para dar herramientas para que la conducta aparezca. No sé si vamos a explicar justamente lo que estaba pensando el gato en este momento, ¿verdad? Seguro, pero... Pero estaba buscando. ¿Qué pasa con los gatos? Son cazadores, ¿sí? Entonces, tienen mucha conducta de búsqueda, de acecho. Por eso esta caja. Esto es un ejercicio para ver si pueden hacer en su casa con sus gatitos. Tenemos caja de cartón. Grande la caja, ¿no? De dos veces del tamaño del gato, porque así se puede meter. La idea es... Esto se llama enriquecimiento ambiental. Es decir, ponemos algo en el ambiente de la mascota, en este caso del gato, y vemos qué conducta aparece. No hay algo que sí o sí tenga que aparecer. La cosa es que aparezca una conducta. La mayoría de los gatos no resiste la curiosidad. Esa conducta exploratoria del gato, por ser cazador y buscador de presas chiquititas, no resisten ese tema de explorar. Entonces, ponemos la cajita semicerrada en casa y vemos qué hace el gato. Si se mete, si lo olfatea, si la rasca. Nunca meter el dedo por arriba a ver si te lo arranca, ¿no? Sí, ojo con eso. Claro, ojo con eso. Muy divertido, una vez que el gato se metió, tirarle una pelotita de papel para que empiece a manotear, ¿sí? Esto estimula el comportamiento exploratorio y un poco es un ejemplo de lo que venimos hablando, de darle herramientas para que pueda comportarse. Es como las apps de Augusto, ¿no? Es gratuito, la caja es gratuita. Sí, el cartón. No hace falta ponerle ninguna cosa más. Nada. Puede ser que en algún momento, si la queremos cerrar y hacerle algún agujerito para que el gato entre por algún lado, es muy divertido también. ¿O la dejamos sola? Muchos gatos, yo tuiteé una foto de mi gata durmiendo adentro de la caja y la usan para Y no cerramos al gato ahí adentro, ¿no? No. 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 No hay gato encerrado. No. Acá no hay gato encerrado. Por favor. Perfecto. Clarísimo. Muy bien. Ahí está. El mejor cierre lo hizo Analia Rivas entonces. Es un ejercicio muy bueno para que después la gente tuitee o mande videos y nos muestre a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Con la caja y el gato. Con la caja y el gato. El merecido lugar, como habíamos dicho, merecido lugar del gato en la caja. Jimena Mangas entonces te hizo una propuesta. Vos manda tu video a ver qué pasó con la caja, si funcionó o no para tu mascota. Gracias Jimena.